¿Cómo aguanta su marido? Pues esto, qué fuerte, qué difícil. La gente que es más fácil de querer son aquellos que son muy amables y afables, quienes acostumbran a sonreír más. Mira, nada más lo dije y empecé a sonreír. Quienes saben escuchar, quienes se adaptan, quienes aceptan con gusto los halagos. Esas personas se les quiere, no batallamos para quererlos. ¿A quiénes se les soporta? Cuando pierdes interés o esa persona pierde el interés en la vida de los demás. O sea, primero yo, después yo y luego yo. ¿Y si queda algo? Yo, los yoyos. Las personas que no tienen control de sus emociones. Típico de que yo digo lo que se me hinche la gana y si les gustó bien y si no también. Ya la regaste, ya no te quieren, te aguantan. No sabe controlar su emoción. Son personas que no van a ser aceptados fácilmente. Y la tercera, personas con hábitos desagradables. Bueno, claro que varía. Cada quien tiene o sabe qué hábitos le desagradan a la persona. Usted sabe que muchos hábitos son muy desagradables para los demás, pero lo saben y no lo quieren reconocer. Son personas que dejan de quererse, se empiezan a aguantar. No cree usted que todos podríamos hacer lo posible por ser más sociables, por ser más aceptados. Y son recomendaciones tan prácticas, tan sencillas, pero que muchos no estamos dispuestos a pagar el precio que significa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.